Amores, dice más o menos así Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto, seguiré escondido, con eternidad Yo te aseguro nunca vi nada de lo que pasó Y no te preocupes de que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto, seguiré escondido, con eternidad Yo te aseguro nunca vi nada de lo que pasó Y no te preocupes de que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nunca diré que tu pecho, juntito al mío, alatino Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nunca diré que en tus brazos, borracho y amor En el lugar de siempre, la misma te tumbra Los mismos bohemios, vendiendo sus flores Y claveles blancos, a la medianoche Cuántos años juntos, huyendo de todos De los morenistas, de los puritanos Los que no perdonen, los que no compren Que somos amantes Que somos amantes Los que al escondida En una caricia Se entregan la vida Que somos amantes Que somos amantes Sin otro destino En el futuro incierto De nuestro camino Que somos amantes Que lo vemos todo A la luz del alma En unas con un Que somos amantes En carne y alma El solo pedimos un fin de semana